¡Yolanda! ¡Yolanda! ¿Llamó usted, señora? Tengo hambre. Hazme unas enchiladas, pero ya. Órale. A sus órdenes, señora. ¿Y mi hermano Ricardo? Se fue. Supuestamente evitar que Arturo mate a mi hermano Javier. No lo puedo creer. ¿Arturo va a matar a tu hermano? ¿Ricardo fue a impedirlo? ¿Y tú tan tranquila? Allá bájale, ¿eh? Mientras no le pase nada a Ricardo. A mí me vale que se muera mi hermano, que metan a la cárcel a mi primo. No me interesa. Así es que ya cállate. Árale lo que te pedí, mis enchiladas. Con queso. Las metes al horno para que se gratinen. Pero solo 30 segundos para que no se aguale. Bueno, ¿qué te pasa, arrimada? ¡Muévete! No te quedes como una idiota animal. ¡Hazme mis enchiladas animal! Tengo ganas de matarte, desgraciada. ¿Y por qué no lo haces? Matándote, acabaría con el maldito tormento que por tu culpa está sufriendo Ricardo. Ricardo no está sufriendo ningún tormento. Porque me ama recogida. ¿Cómo sueñas, estúpida? Ricardo no te ama ni te amara. Él me lo dijo. ¿Te lo dijo? ¿Sabes para qué? Para que no hubiera bronca. ¿A poco creías que era en serio? Pobrecita huerfanita. La muy tonta cree que mi hermano la ama. Estás idiota. ¿Cómo crees que Ricardo va a amar a una loca, por favor? ¡Mira ya! ¡Suéltame! ¡Yo soy feliz! Mira, te callas, ¿eh? Te callas, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando me corriste? ¿Eh? ¿Te acuerdas cuando me corriste de la casa de Virginia? ¡Suéltame! ¡Eso es lo que te voy a hacer para mí! ¡Suéltame ya! ¡Suéltame, Casandra! ¡Lárgate! 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 ¡Lárgate y no vuelvas! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Muerta de hambre!